Música Música El mensaje de la Biblia es verdad no cambiarán Dios saludó tanto a vos que a su hijo quiso orar Herida o predicada sin se llega a vir Sua autoridad no dejará corazón sin saludir Cristo vivará Su poder no se puede dejar Él salvará al perdido y al deseo salvará Cristo vivará No hay la alma no para que se quede sin oír El poder del Evangelio para la alma convertir Si convertir Cristo vivará Su poder no se puede dejar Él salvará al perdido y al deseo salvará Cristo vivará 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 Cristo vivло unbedingt À la vez